Argentina ha demostrado más que una evidente voluntad de negociar, pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante, todo país, todo dirigente en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar lo que no puede hacer por lo menos ningún presidente de una nación soberana es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina, de ese 7% que todavía falta también ingresar. Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos demostrado. Hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. El único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales. Lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, bueno, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Creo que no lo merece ni nuestro país, ni los tenedores de bonos a los cuales se les quiere impedir o se les quiere embargar los fondos que tenemos que pagar. Ahora, fin de mes, el 30 de junio, tenemos vencimientos por 900 millones de dólares. Y vamos a pagarlos. Yo he instruido al Ministerio de Economía y a todos los organismos técnicos del Estado Nacional para que dispongan todos los instrumentos y todas las estrategias necesarias para que todos aquellos que han confiado en la Argentina reciban su dinero, reciban los dólares a los que nos hemos comprometido a pagarlos. Pero queremos hacerlo con seriedad y responsabilidad. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo. Cuando hoy por la mañana hablé con el Presidente del Banco Central, Juan Carlos Fabregas me decía, Presidenta, usted fue la única que creyó que esto iba a pasar. Sí, porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que si se sigue pronunciando va a producir tragedias inimaginables. Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial, financiera, de derivados para arrodillar a los pueblos y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie, sino que simplemente con la exclusión alcanza y sobra. Basta que haya gobiernos dispuestos a hacer megacanjes, a que haya gobiernos dispuestos a hacer blindajes, a que haya gobiernos dispuestos a negociar comisiones para que este negocio siga prosperando con la sangre, con el hambre, con la exclusión de millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo que carecen de trabajo y de educación. Nosotros queremos cumplir y honrar nuestras deudas y lo vamos a hacer, pero no queremos tampoco ser cómplices de esta forma de hacer negocios, por no calificarlo de otra manera que algunos quieren instalar en el mundo. ¡Gracias!